¿Cómo han trabajado durante el temporal del tema de la policía? Bueno, en materia de seguridad hubo que coordinar las acciones con el resto de los organismos públicos, provinciales, nacionales y municipales. En la tarea específica de prevención, la policía en todo el territorio provincial, desde que se inició este episodio climático, a la fecha tiene más de 2.000 policías afectados en forma directa a la seguridad y a las emergencias, y alrededor de 150 vehículos. Distribuidos obviamente en todo el territorio. Lo importante destacar es que este volumen de policías de 2.000, que les estoy hablando aproximadamente, es de manera constante y permanente. ¿Esto es el día domingo que se inició la mayor cantidad de lluvia en la ciudad de Neucan? Efectivamente, ha habido personal obviamente con algunos recargos, pero quiero destacar que el personal policial no solo ha cumplido con su horario normal de trabajo, que ya es una carga horaria extraordinaria, sino también con algunas horas de recargo, que la jefatura de policía lo ha venido regulando, porque tampoco es bueno tener policías con cansancio encima. Pero ha habido mucho entusiasmo en el personal, en trabajar, en colaborar, en episodios de evacuación de gente y demás, juntamente con el ejército argentino, obviamente, y la gendarmería. ¿Y a la vez el trabajo de la policía ha dado su fruto? Porque hubo gente que tuvo que salir evacuada de su casa y no ha sido en la noticia el hecho de delincuentes que hayan entrado en una casa. Mire, episodios de esos, por lo menos que sea una constante, no se han registrado. Puede haber algún caso aislado puntual, pero no han sido episodios que hayan venido sucediendo reiterados o por lo menos que hayan sido denunciados. No obstante, se ha puesto énfasis precisamente en aquellos sectores donde se ha evacuado mayor cantidad de gente, tareas de prevención específica que tienden justamente a esto. Hay algunas áreas donde ha sido difícil acceso, se ha dispuesto desde la jefatura de policía vehículos 4x4 para poder patrullar y se ha tratado de mantener toda la dotación de vehículos pertenecientes al plan de cuadrículas en funcionamiento. Obviamente, me he armado a partir de lo que te cuento, que hubo áreas en las que no podía entrar los vehículos que habitualmente patrullan. Lo cambio de tema, ¿cuántas llamadas han recibido en el centro de operaciones aquí de la policía? Mire, aquí entre el 101, que es de policía, y el 107, que pertenece a Defensa Civil, se han registrado a esta hora que estamos haciendo la nota, alrededor de 40.000 llamados. Para que tengan un ejemplo ustedes, aquí en el 101, que es donde atiende policía, alrededor de 500 o 600 llamados por hora se recibían de solicitudes de emergencia de todo tipo, que tenían que ver desde algún corte de luz a algún corte de calle por el tema del agua u otras emergencias, como por ejemplo embarazadas que no podían salir de sus casas y policía tenía que ayudar a su evacuación. Y estas demandas han sido satisfechas casi en su totalidad. Eso un poco refleja la labor que hemos estado llevando a cabo. Por si alguna persona por allí no lograba entrar a tiempo con sus llamadas de más al 101, tiene que ver con esto que le acabo de decir, que la demanda fue muy grande.